Tengo todo el tiempo del mundo para estar muerto Y a pesar de esto tengo malos pensamientos Que pasará mañana y eso es algo incierto Agradeciendo hoy de que estoy despierto Anhelo, el bendito deseo Desespero algún día sobre pasar el suelo Los que estamos debajo no se canta el cielo Porque vemos volando los que no conocemos Una vaina en la internet y otra mierda en la vida Y eso no hace falta que te lo diga Atravieso las nubes, atravieso mentiras Atravesando etapas e invisibles líneas No ayudo esperando nada de vuelta Pero por favor se paga, con favor ya se diga el planero Reciflo con palabras que representa su estudiada Pan, espere al otro su arepa Tal vez hoy no tengo suficiente Para satisfacer la necesidad de mi gente Pero algo es seguro y lo tengo presente Y es que estoy trabajando con el cuerpo y la mente Este anhelo, el bendito deseo Desespero algún día sobre pasar el suelo A los que estamos debajo no se canta el cielo Porque vemos volando los que no conocemos Sustancia y elegancia represento Dentro del hip hop a movimiento Por eso emigre yo no he perdido mi acento Soy real y te lo digo en el momento Anhelo, ese bendito deseo Desespero algún día sobre pasar el suelo A los que estamos debajo no se canta el cielo Porque vemos volando lo que no conocemos No, bueno, las niñas Y ya está, hola ¡kerjas! ¡Kata, carota, 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 carota La vaporibola parla parla y intenta el hu treco No, bueno, yo voy a tirar deу Así que luego estoy aquí The abide es bender